bienvenidos a una nueva transmisión de gng y en esta ocasión tenemos a alice como invitada de dice park games porque no te presentas alice cuéntanos sobre ti un poquillo y en esta ocasión vamos a estar jugando quacks of wedlinburg o como se traduce en español pócimas y brebajes hay un poco de texto en inglés pero espero que ese no sea ningún problema igual vamos a estar explicando las acciones somos digamos como brujos médicos curanderos pero principalmente charlatanes va hay una feria de nueve días en los que vamos a estar preparando pócimas entonces en nuestros saquitos tenemos varias ingredientes y cada ronda vamos a estar tomando de estos ingredientes esto va a ser simultáneamente pero hay que tener cuidado de las fichas blancas que son como brujitas y si nos salen muchas brujitas nos explotan si en algún momento un jugador decide pasar puede hacerlo en ese momento todos los demás jugadores siguen sacando hasta que todo mundo decida pasar o explotar y al final quien tenga más puntos de victoria será el mejor preparando pócimas creemos saquen una ficha híjole me salió una blanquita se pone a un espacio de la gota yo saqué una ficha de uno se pone luego y alis sacó una ficha de dos avanza dos en su en su pócima ok ahora no queremos sacar más de valor de siete de las fichas blancas así que alis y yo empezamos medio mal pero bueno ok salió uno uno verde ok mezclamos otra vez y yo sacó una naranjita uno blanco suerte ojalá no explotes yo ya me voy a detener y super explotas este pueden usar el frasquito ese para regresar una ficha blanca pero bueno es la primera ronda que tan malo puede pasar ok ahora se acabó la ronda vamos a ver quién tira el dado en este caso yo avanzaste más entonces tú lo tiras y gano la recompensa de que diga ahí ok dos puntitos soy el rojo y tengo dos puntos y ahora puntuamos y compramos alis tú vas solo a poder hacer una de esas cosas o puntuar o comprar yo recibo un puntito de victoria hay dos números el número grande es para comprar el número chiquito son los puntos de victoria aquí tú tendrías que decidir alis entre obtener dos puntos de victoria o usar las diez monedas para comprar podemos comprar hasta dos fichas nada es que si compramos dos fichas tienen que ser diferentes y ahora sí vamos a poder comprar al final de esta ronda las amarillitas muy bien entonces las ratas las colas de rata eso importa porque ustedes van a poder tener este un poquito de ventaja sobre mí por cada colita de rata que esté entre el jugador con más puntos entiéndase yo y ustedes dos pueden mover su colita de rata un espacio adelante de su gotita y eso importa porque ahora a partir de la gotita pueden yo como voy en primer lugar ahorita yo sigo con mi gotita en cero ustedes tendrían una ratita en el uno saque una azul de nivel 2 lo cual me permite tomar dos fichas y decidir si pongo una así que usa que una azul lo cual me permite sacar una y decidir si la pongo sí y no no la pongo la regreso ahora sí ok este mezclamos ya no sé si mezclar yo sí ya saqué una negra a ver yo tengo 5 sí ok ya de 3 ok entonces déjame sacarla a 345 ahí me voy a quedar ya porque me salió la de 3 pero avanzas 3 1 2 3 sí pero me espanté muy ok y a Alice le toca revelar la carta y ya podemos comprar la morada ¿verdad? ya ahora sí podemos comprar moradas efectivamente dice que se alcanza un espacio de puntuación con un copil ganas un rupee más ay no está nada mal ok interesante eso yo le sigo yo ya me voy a quedar ahí yo ya no quiero ok yo yo me la juego ok tengo 6 creo que ya me voy a quedar ok si listo ¿quién llegó más lejos? ¿quién llegó más lejos no? yo llegué al 15 al primer 15 15-3 yo y Alice llegó hasta el 17 ¿no? 17 ok y tú tienes el dado un punto de victoria nos manda a saludar Oliver de Raffarra a todos jugador casual gracias Oliver Oliver gracias por andar acá de visita lo queremos retar para un juego de Vampire Vendetta a ver si quiere si se anima muy bien muy molen Eric nos dice que este juego lo odia que nunca ha ganado en más de un año de partidas y aún así lo sigue jugando ya no sé si yo odiara a todos los juegos que nunca gano odiaría a todos ah me la juego ya explote creo ya explote maldita sea bueno yo ya 4 ah no estoy en 7 bueno Alice dice que ya se queda así ¿tú te quedarás o no Aldo? no sé ahora resulta que todo el mundo contó mal sus fichas blancas y vamos Alice ahí sigue Alice todavía puede seguir robando no porque no ha salido el voz blanco como va Josh todavía vas bien Josh vas bien no porque si saco la de 3 ya me muero y Alice con 6 y ya casi llega al final de su de su cacerola no puedo apalear Aldo ojalá explote ahorita es nuestra única oportunidad lo bueno es que me salió un azul si la pongo ay no sé no sé ok tengo que jugármela si no pierdo y explote con eso listo creo que ya acabó esto y así es muy bien feliz felicidades muy bien ¿qué tal te pareció el juego? me gustó mucho más de lo que esperaba sí pensé que era pura suerte según bueno no había visto a Betacke pero pues sí pensaba que era demasiada suerte pero sí se mitiga con las fichas que vas comprando y tú vas armando tu bolsa como crees que te va a convenir está divertido a ver en lo que es el chat da algunas preguntas no sé si quieres contar tantito de tu canal Alice de dónde eres qué haces en Dice Party Games dónde te pueden encontrar pues soy de Puebla ya llevo jugando como tres años ah pues en Dice Party Games salió a mi canal porque quería hablar sobre juegos de mesa principalmente me enfoco a hacer reseñas y pues me gusta pues como hacerlas como que a fondo y las hago sin lo malo es que las hago sin mi ojo porque bueno siento que es como para mí artificial siento que si estoy leyendo algo como que no sale de mí entonces por eso no hago guiones hago reseñas si no quiero hablar de los juegos que me gustan bueno también hablo de los juegos que no me gustan tanto ¿dónde te pueden encontrar? ah en YouTube como Dice Party Games bueno también en Facebook apenas hice una cuenta de Instagram pero está toda en blanco en la de Twitter está toda en blanco pero entonces principalmente pongo todo lo que estoy haciendo en Facebook y pues también he hablado de eventos apenas de la Spiel de los juegos que jugué si me gustaron o no y de la Castle Tricon que también hubo que fue de de tres editoriales que también estuvo divertido muchísimas gracias a los que estuvieron con nosotros en este en esta transmisión estamos viendo en el siguiente en vivo así que estén pendientes de nuestras redes sociales porque ahí les vamos a avisar con quién y qué vamos a estar jugando nos estamos viendo y hasta la próxima despídanse todos saludos 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 Gracias.